En un mundo en el que los zombies pueblan la tierra por la noche, en el que los Creepers destruyen todo lo que el mundo creó, solo los patos sobreviven. Y aquí, dos héroes que han comprendido su valor se adentrarán en las profundidades del infierno para poder sobrevivir. Dicho esto, coagludos a todos y vamos a la aventura. ¿Qué pasa? Vamos para allá. Me acaba de saltar el logro. ¿Dónde estamos? Vale, vale, vale. Vale, pues estamos aquí en el nether que teníamos que venir. Vamos a buscar una fortaleza, vamos a cargarnos un par de bichos. Nos hemos crafteado todos... Bueno, si revisáis los vídeos teníamos una cantidad ingente de hierro. Nos hemos hecho una armadura cada una, algunas espadas y tal. Bichos. Sí. Teníamos dos stacks y medio casi. Sí, teníamos un montón, o sea, estábamos petando. ¿Pillamos setas? ¿Tiene cantidad de industriales? A mí no me llaman mucho, pero sí, píllalas. En cualquier caso, una cosa que sí que voy a decir, que parece que no mucha gente la sabe, es que aquí, cuanto más alumbres, peor. Todo el mundo siempre dice, ah, no, hay que alumbrar, que salen bichos. Aquí no. Aquí no alumbréis. En el nether, los enemigos están preparados para spawnear con un nivel de luz de 11 o superior. Es decir, no os pongáis a alumbrar a lo loco porque es tontería. Por cierto, espérate, a ver si no me voy a acordar de por dónde voy a venir. ¿Apuntas las coordenadas, tal vez? Sí. Espérate, voy a apuntarme las coordenadas. Va, te acompaño. ¿Y te hago un ping-pong? No. Sería gracioso. Sería día pardísimo. Ya, ya, por eso. Espérate. Por eso. A ver, un momento. Vamos a apuntar las coordenadas. Yo creo que aquí, aquí voy a apuntarlas. Son. A ver, ahora, chicos, este es el típico momento en el que el boli deja de escribirnos. Así que voy a coger un lápiz. Bien. ¿Ves? Así el boli no me falla. Vale. 55, 70. La otra da igual porque es la altura. Así que con saber esto solo tengo que ir buscando en esta altura. Me cago en la. ¿Le has oído, verdad? ¿O te está disparando a ti? Oh, un gas. ¿Dónde está? Ah, puta madre. No lo veo, no lo veo, pero... Joder, Alex. Ah, vale, está ahí. De acuerdo. Menos mal que has hecho un arco. Te estás quemando. Qué tonto. Yo lo sé. Joder, Alex. A tomar por saco. Dispara. Dispara. Vamos. Guapete. Toma. Va, saca. Ah, le has rebotado de nuevo, tú. Ah, ah. Anda, vámonos, anda. Vamos para adelante y ya está. No, lo siento. Que te va a matar al final. Que me va a matar, anda. A tomar por culo. Bien. Ay. ¿Veis, chicos? Esta es la diferencia entre hacerlo bien y hacer el chorro. Oh, tú. Ahí hay... Me gustan. ¿Vamos a por allá? Sí. Desde luego yo ya tengo... ¡Ah, puta madre! ¡Ah! Joder, ¿otro? Sí, que sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por ahí, en... Mira, desde aquí ya veo. Ah, que le den. Ah, va. Que le den. Ah, por cierto, para... Otro dato que poca gente sabe es que aquí la lava... Normalmente la lava se extiende tres bloques. En el mundo superior. Aquí la lava se extiende hasta ocho, como si fuera agua. ¿Lol? Eso no lo sabía yo. Pues es otro dato bastante interesante, porque aquí puedes hacer... Bueno, recorridos de lava bastante tochos. Precisamente por eso, porque aquí la lava... Es más, antes se veía muy bien en la cascada. Que recorrían ocho. O sea, recorren ocho bloques de distancia ahora. Y por eso aquí es mucho más difícil quitar la lava y tal. ¿Cuál es...? ¡Oh! ¡Mama Cubes! A por ellos. Pero si se ha suicidado uno. Es cierto. Son así de listos. Pues otro que se ha suicidado. Otro, venga. Venga, vamos. Pues nada, venga. Machate. Te voy a enseñar una cosa. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué le tiras? Que por eso me lo estaba pegando yo. Vale. Ahora. ¡Oh! ¡No, no, no! Cuidado. Aquí. Ya podemos hacer pociones de inmunidad. Ah, no. Ah, claro. Nos falta la planta del nether, que era por lo que veníamos. Vale. A mí no me han soltado nada de estos bichos. A mí sí. Sueltan... Sueltan Magma Cream. Va, va. Vale, pues podemos ir para allá. Y... A seguir buscando. Sala. Tenemos que picar también un poquito de material de este de infierno. ¿Cómo se llamaba? Netherrack. Yo de momento no... Netherrack, eso. Yo de momento no... No le tengo... Mucha estima. ¿Ves? Esto sí. Esto sí, porque luego la nether wall la puedes plantar en el mundo superior. Con el mundo superior me refiero al otro, es decir, se llama overworld. Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Claro. Lo digo para quien no lo sepa. Y bueno, pues con esto puedes... Sí, pero para decorar y tener fuego ahí en plan guay está bastante bien. Sí, también. Hombre, yo de verdad esta serie, la verdad es que me gustaría acabarla y empezar con mods. Todo se ha dicho, ¿vale? No, la verdad es que yo también. La verdad es que con esta mi intención es que en cuanto acabemos de buscar esto, empecemos a salir por las noches, a matar, conseguir nivel, encantar libros y en cuanto eso conseguir cadaveras para invocar al Wither y luego ir a por el Ender Dragon. O sea, es que no tengo mucho, no tengo mucha... Sí, pero en plan rápido, sí. Sí, es decir, la verdad es que no tengo mucha intención de que esto se haga en plan de, oh, voy a hacer una serie kilométrica de 90.000 episodios. No. Después para los próximos proyectos tenemos buenos planes, así que... Sí, ya cuando podamos, pues sí, los tendremos más y tal, pero por ahora. Por ahora no. Esto no va a ser... Tiene episodios. En plan... Bueno. En plan Tona Fichinxetra y esta gente. Más o menos. A ver... Estoy aquí. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Miro a salto! ¡Wow! Sabes que se puede picar con la mano, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, no necesitan nada. Ah, la acostumbran a ser. En realidad todo se puede picar con la mano. Aquí lo único que, bueno, pues no te lo dropean. Va. Hombre, si es que por poder, puedes romper hasta auxiliana con la mano. Lo que pasa es que... ¡Hombre! Ya, pero me refiero que es rápido, no es en plan de, oh, me voy a tirar aquí la vida. Sí, estos martinares son muy sensibles. Alley y Glowstone. Explotar TNTs en el infierno, madre mía, te cargas todo. Por propia experiencia. Pues tú imagínate en la serie de mods cuando tengamos nukes y cosas así. ¡Eh! ¡Pah! Madre mía, qué bien nos lo vamos a pasar. Ah, es verdad. Regla, regla de cuando hagamos una casa. Todo, todo lo que construimos tiene que destruirse. ¿Sí? ¡Me cago en su tutupota, pa! ¡Ja, ja, que roto! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck you! ¿Dónde está el gas? Ah, vale. Espera, déjamelo a mí. ¡Hala, toma! Te he dado... ¡Le he rebotado y te doy a ti! ¡Me ha dado! Te va. Pero es que cojones ha pasado. A ver. A ver si dispara a este. ¡Para! Le dispara a ti. ¡Pum! Este se me ha dado. ¡Oh! ¿Le empujo al celo? ¡No! ¡Porfa! Nos valendrán todos luego. Y no es que haya pocos ahí abajo. ¿Y? ¡Hombre, ya me hizo! ¿Te puedo empujar a ti? ¡No! ¡Hostia, tú! ¡Qué golpea mal! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te has cargado? ¡Hala! ¡Hombre! ¡Devolviendo su propia bomba! ¡Con dos cojones! A ver, que no quiero que se queme la glowstone. Vale, pues ya está. ¿Dónde has ido? Aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Eh! Vale. Supongo que has subido por aquí. Que has hecho este túnel, sí. ¡Ay! ¿Aquello no es una fortaleza? ¿Dónde? No veo. Espérate. Es que, a ver, tengo así el juego un poco extraño. Sí, es una fortaleza. ¡Oh! Es verdad. ¡Qué puta madre! Apunta las cojas en la casa. ¡Hombre, que la...! ¡Joder! Hermano. No, Blaze. ¿Hermano o no? Blaze. Ah, vale. ¡Oh, Dios! ¿Y cómo bajamos hasta ahí? Pues andando, joder. Madre mía. ¡Qué no! ¡Hio! ¡Hio! ¿Y ahora si lo preparamos para las próximas veces y en la escuela? ¡Ah! Es que... ¡Qué te da sudando! ¡Tú me has visto cómo estoy pasando yo! No, no, sí. Yo también he pasado así. Estoy detrás tuya. ¡Netherward! Joder, no hay ni una crecida. ¡Qué vergüenza! Da igual. Eh, pues sí hay aquí, sí hay. Vale, no, esto es un muro... Vale, déjalas. Tarde. Vale, pues ya nada. Coge... No cojas todas. Coge unas cuantas. Ya está. No cojas más. No cojas más, no cojas más. Deja esta fila. Por si acaso morimos o nos caemos en la lava, que tengamos. ¡Oh! ¡Un esqueleto del Wither! Perfecto. Sí, perfecto. A ver ahora dónde está el otro. ¿Hay dos? Hay un... Joder, cómo repinta el puto don en alza de los huevos. ¡Ahí, ahí! Eh, ¿le ha rebotado la flecha? ¿Qué va? ¿Qué no dice? Vale, vamos para arriba, anda. Eh, hola. Me he quedado pinzado con la tecla hacia atrás. Intentamos subir ahí arriba de alguna forma, que probablemente haya algún spawn o... Si de ahí arriba... Si de ahí arriba es de donde venimos. ¡Que venimos de ahí arriba, tú! Coño, es verdad. Vale, vale. Vale, pues ala. Vale, voy a intentar no correr para no gastar comida. Un momento, que voy a ver... Vale, sí. Nos quedan un par de minutillos. Eh, ¿cuánta comida tienes? Pues... Tres zanahorias. Yo tengo cinco o siete... ¡Uh, ahí está el spawner! Un spawner aquí. Corre. Tienes... Tengo antorchas. ¿Eso vale aquí? No, ya te lo he dicho. Spawnean cuanta más luz hay. Vas a hacer que spawneen más. Pero yo me acuerdo que con Torancho al menos dejaban de aparecer. Pues... No. ¿Ves? Ya no aparecen. ¿Qué no? Al menos si no se spawnean eso creo que funcionaba, ¿eh? Sí, pues... Majo, están preparados para spawnear con bastante luz. Por no hacer. De hecho, espérate. Quiero comprobarlo, coño. Porque además me acuerdo de que... Hombre, poniendo la antorcha en el spawner... No sé. Yo sé que siempre alumbraba alrededor y... Hombre, cre... Crecían bastante, ¿eh? Bueno, yo lo pongo así y a tomar por... ¡Vaya! Te lo he dicho. Creo que sí. Tenía razón, vale. ¡Hala! Toma, me las he comido yo. ¿Le has matado ya o...? ¿Qué va? ¿Qué le voy a haber matado? Está ahí campeando, en la esquina. ¿Quién te las antorchas? No sé. Como quieras. Hostia. ¿Entiendes ahora por qué no hay que hacer esto? ¿Rompo el spawner? No, no lo rompas. Porque si queremos... Blaze Rod... Tenemos donde cogerla. Pues vámonos corriendo, anda. Hostia, tú que me mata. Que me mata, que me mata. Corre. Me queda un corazón y medio. Hostias. ¡Ja! Les hemos hecho la 13-14. Toma ya, que hostia, me he llegado. Nota, como estratega no valgo. ¡Ja, ja! ¿Qué gilipollez acabamos de hacer? Aún soy puta madre. Madre mía. Me lo he reventado. Oye, ¿dónde estás? Joder, en otro spawner de Blaze. Esto está petado. No, jodas. Venga ya. Yo no sé dónde estás. ¿Tienes alguna Blaze Rod? Una. Una, sí. Tengo una. Vale. Yo ya tengo otra. Así que... Yo creo que ya es buena hora para irnos. Voy a guardar las coordenadas de donde estamos. Espera, que voy. ¿Pero para irnos a casa o...? Sí, sí, sí. No, no, no. Irnos a casa. Vale. Así es lo que me interesa. Oye, no sé por qué he empezado a pegarme un pit zombie y he tenido que matarlo. Tengo miedo. Yo es que no sé dónde estás. ¿Hago TP? Sí. Vale, espera un segundo que estoy... Acabo de quedar sin flechas. Qué cagada. Pues nada, es hora de volver, tío. Vale, y he vuelto al spawner. Soy idiota. A ver, haz TP de dónde estoy yo. Creo que estoy más cerca de la salida. Sí, de hecho estoy al daño. Espérate. Sí, sé por dónde he venido. Vale, ya estoy. Eh, cojo... Eh, las berugas avisales. ¿Qué? Es que yo tengo el Minecraft en español. Ah, oh. Caca. Capullo. Yo ya estoy en la fortaleza tocha, donde hemos encontrado las plantas. Sí, que yo estoy de aquí junto a las plantas. Ah, sí, ya te veo. Hostia, puta, ¿cómo me...? Hostia, tú que me matan, que me matan, que me matan. Dos corazones. Vale, me han matado. Coge mis cosas, anda. Esto pasa por atacar a quien no debemos. No, no, que me ha atacado ellos a mí. Después yo tuve que matar a uno. Ya, ya. Fue muy extraño, no me lo esperaba. Es que creo que si estás mirándoles y de repente sacas una espada, lo toman como consideración de guerra o algo así. ¿Sí? ¿Lo has veído o...? No lo sé. Es que me suena algo de eso. En realidad no tengo ni idea, eh. Podemos mirar, a ver. No sé. No sé, pero quiero quitarme mierdas. Vale, ya está. Ya tengo la... Vale, coge mis cosas. Todas o al menos las que veas que son más importantes. Y por eso... A ver, joder. Es que... Tenemos cantidad de gilipolleces. He venido con mucha mierda yo. Vale, tus pantalones ya los tengo. Tu armadura también. He tirado un gol que no tenía... Porque tengo grava. Espérate, grava, Pepe. Te estoy entrando ya al íntema. Fuera. Quiero el pico. A ver... Te pega mi capo. Ya estoy. Pues empieza a coger cosas. Y por si no lo estás oyendo... Sí, hay más. Vale. Esto es tu armadura. Esto es tu armadura. Esto es tu armadura. Esta espada te pertenece. Esto también. Esto también. Esto también. Esta espada también era tuya. La glowstone... Bueno, da igual quién la lleve. La pala te la voy a reparar con la que tenía yo guardra. Y bueno, me la voy a quedar porque de total nos da igual un poco quién la lleve. Y yo creo que ya podemos volver. Vale, pues venga, vamos para allá. Espérate. Y encima tenemos aquí un garrito de estos de buen rollo, ¿sabes? Joder, nunca sueltan cabezas. Eh, para allá, ¿no? Eh, ¿te acuerdas que encontramos un libro con looting 3? Sí. Con eso lo dropean un huevo. Perfecto, pues hay que ir a por eso otra vez. Ya, ya lo sé. Venga, tú. Ah, para quien no lo sepa, el gas no te apunta a ti. Apunta a tu cursor. ¿Ah, sí? Sí, apunta a tu cursor. Por eso hay veces que están tan bizcos. Porque tienes el cursor en el otro lado y no te dan. Y cuando vas de espaldas te dan todas porque lo tienes en el puesto justo detrás tuyo. Anda, venga, tú vámonos. Sí, sí. Deja eso. Espera. Me ha esquivado. La madre de lo que pasa. Sí, o sea, ya esto es honor. Postdata, no tengo mucho yo de eso, ¿eh? Estoy haciendo un caminito de subir a donde estábamos antes. Vale, postdata, ¿has apuntado tú las coordenadas? Las tenías apuntadas tú. No, las del portal las tengo yo, pero las de aquí. Ah, no. Vale, parece que se va. Vale, pues espérate, la voy a apuntar. Va, guay. Son... 3, 6... 3, 6, 3. 3, 6, 3. 2, 1, 1. X. Y Z. Hala. Tomar por saco. Fuera el F3. Que la última vez lo disfrutaste ya bastante. Se que os gusta. Grabas muy mal y lo sabes. Lo sé, joder. Bueno, ¿vienes ya o...? Sí, cuando me dejen los puñeteros cabrones de... Quack, quack, quack. Quack. Vale. A ver, ¿tú haces para allá o para acá? No sé dónde estás. Mírame. Mira atrás. ¿Atrás? ¿Es para acá? Joder. Me cago en la hostia. Digo, quack. Vamos tú, por aquí se puede bajar. Más o menos. Putremente mal. A ver. Vamos por aquí. ¡Uy! Cuidado, cuidado que aquí falta un bloque. Vale, vale. Vale, entonces ahora hay que ir para allá. Mira, aquí se ve lo de la lava que recorre 8 bloques. ¿Veis? Cierto. Es decir, aquí la lava solo hay un bloque, pero está recorriendo un guazo. ¡Joder! ¡Qué puttería! Madre mía. Joder. Qué hostia me ha dado. Me ha quitado media vida. ¿Tú dónde? ¡Vámonos! En realidad, estaban preparados para que sin armadura te maten de una hostia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder. Pensaba que no era como ver a la banda. Hola, nos estamos alejando. Pues no, era para el otro lado. ¿Por qué? ¿Pero qué cojones? Sí, era para el otro lado. Perdón, perdón. Fallo. No se puede. No se puede. No te perdón. ¿Dónde estás? Ah, va. Vamos. Te ponen la mierda la materia de esto. Coño, ya. Joder. Y hay otra allí enfrente esperándonos. Lo sé. Corre. ¿Cuántos hay? No sé, pero mazo. No es momento de luchar. Hostias. Pues data, ahora lo que veis es que entre el ghast y el... Y el cursor estamos nosotros. Ahora es muy probable que nos den un bolazo, pero en toda la cara porque sí. Aquí he hecho unas escaleras hacia arriba que no se están bien hechas. ¿Dónde? Vale. Aquí. Vale. Pero no hay nada. No he encontrado salida. ¿No has encontrado salida? No. Entonces... No, lo vamos a encontrar muy... Espérate, yo voy a buscar por... Ah, no, mira. Está ya aquí. Vale, ya la he visto. Pero... Mira, ven. Ya está. ¿Pero salimos en tierra? Sí, sí. Vale, pues hala. Pero no, vamos a salir muy alto. Oh, glowstone. En efecto, salimos muy alto. ¿Demasiado? Asómate. Vale, no he aperturado a... Vale, no tanto, ¿eh? Podemos bajar. Bajar es más fácil que sube. Eh, no. No, mira bien. Porque hay un suelo que parece estar más cerca y otro que está al tomar por culo que nos matamos. Sí, vale. Pero igualmente vamos a mirar por este lado a ver si podemos bajar fácilmente. Espérate, yo voy a mirar una cosa porque... Ah, no, mira. Baja por aquí y no está tan mal, ¿eh? ¿Dónde están las escaleras? O... Bueno, ¿dónde has ido? Que eso es otro. Están... Vanos. A tomar por saco. A ver, ¿dónde está? ¿Hacia dónde está el portal? ¿Hacia dónde estás yendo? Sí, supuestamente tenemos que ir. Eh... Hostia. Vamos a... Vamos a bajar que es lo que más me preocupa ahora. ¡Oh! Madre mía. Qué bajada hay aquí. ¿Te has caído? Estoy bajando pero no... No me he matado. Uy, esto está muy peligroso, tío. Ya, ya lo sé. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me he ponido abajo? La madre que me parió. Oh, vale. ¿Aquí? A ver, chicos. Cuando no os acordéis del camino, lo más lógico es ir igualando coordenadas. Primero una y luego la otra. Así que... Esta vuelta va a ser un poco larga. Joder, me cago en la hostia. Estoy por cortar el vídeo y volver a ponerlo cuando lleguemos porque es que quedan cinco minutos. No sé si vamos a... Bueno, y si sale un vídeo más largo, lo siento mucho. Que le den. Pero lo vamos a hacer grabando. Vale, vale. Eh... No te veo. Tpate. Vale. Que conste que yo ya había logrado bajar. A ver. Vale, que... Si no me equivoco, el portal está ahí. Creo que hay un gas. Cuidado. Sí, sí. Me... Justamente estaba a punto de darme una bola cuando he hecho tp. Madre mía. Típica otra. Vale. Por aquí. Por aquí se baja. Vale, vale. Me suena que haya cascado muchísimo y creo que estamos cerca. Mmm... Ya. Como no hay cascadas. No, no, no. Pero una de tantos bloques... Es difícil, ¿eh? Me suena que esta la hemos pasado antes. Ni puta idea. Pero sé que tiene las coordenadas. Vale. Pues para allá. Para allá. Sí. ¿Me sirve, no? Sí. Claro. Mierda, no me queda comida. Ah, sí. A mí no me queda. O sea, yo me estoy muriendo de hambre. Vale, pero... Va a haber que aguantar como un machote. Hostia. Madre. Hostia, me da. No, sí. Yo también. Sí. Hemos hecho la misma tontería. Joder. ¿Por qué somos listos? Joder. Por aquí no podemos cruzar. ¿Cómo que no? Sí, hay que empezar a hacer un caminito. A ver... Espera, espera. No gastes eso. No gastes eso. Déjame a mí. Pero sí. Ah, va. Yo tengo DERT. Yo te cubro. Yo te cubro. ¡Pum! ¡Ah! Te han muerto. Sé graciosa. A ver, ¿para dónde? Eh, supuestamente... Ahora, ya, ya hay que ir todo recto hacia allá. Eh, pica, porque yo no tengo. De acuerdo. Supuestamente... El... Estaba hacia arriba. Sí, pero... Estaba... Como diez bloques más alto. Cuando tenga que parar de subir, me lo dices. Pues mira. Esto a esta altura. Ahora... Ahora sale que buscar una salida. Que está aquí, si no me equivoco. Vale, pues no. Si me he equivocado. ¿Es para cada recto o qué? Ay, Dios, quiero luz. No, que aparecen dichos. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí no un turno hacia adelante. Un turno hacia... Vale. Ya te he visto. Sigue, sigue. Tengo varios stacks de esta piedra. Vale. Pues tenemos que seguir así hasta el 70 y... Hasta el 70. Madre. Sí, la verdad es que he quedado un poquito. Anda, corta. Para estar aquí picando, pues... Sí, la verdad es que esto sí que lo vamos a cortar. Luego ya volvemos. Hasta ahora. Vale, ya hemos vuelto. Ya hemos salido del túnel. Que nos ha costado lo nuestro. Vamos a ello. Vamos a continuar. Ya está. Habrá que subir por aquí, supongo. Estamos cerca. ¿Y por qué no subimos por...? ¿Dónde estás? Por aquí. Hace un camino. Vamos a hacer un camino por aquí. Por aquí creo que es más sencillo. Ven. Mira, mira. Hombre, pero es que estamos aquí cerca. Es que a medida. Voy para allá. Chicos, de verdad. Si os asustan las alturas, esto no es sano. Ah, yo tengo vértigo, ¿vale? Vértigo en Minecraft. No, en Minecraft no. Tengo vértigo en la vida real. Vale, haz tú el camino porque yo no puedo. Me queda poco pico, ¿eh? Pues... Vale, ya está. Ya hemos salido. Igual. Ah, mira. Aquí está el portal. Ay. Qué bonito. Vamos. Hemos salido. Hemos salido. ¿Ves? Hemos luchado por sobrevivir y hemos ganado. Pues ahora, vámonos. Vale. A que nos cae una bola de gast. Vale, la lucha épica continúa. No, espérate. No va a continuar. Porque si nos quedamos aquí, amanece. Mira qué bonito. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Oye, tú. Pero que el amanecer está por allí. Ay, madre mía. No, no. Si yo estaba viendo cómo se ocultaba la luna. Ya sé que el amanecer está allí. Y el zombie allí. Y el esqueleto más adelante. El esqueleto te lo dejo a ti. Todo para ti. Yo te lo dejo. Claro que sí. Yo salgo corriendo y a tomar por el culo. Mira. Eh. Chicos. Esto. Esta es una de las cosas más bonitas que vais a ver en Minecraft. Es más. Lo voy a ver al lado de un pato. Que así es más bonito. Mirad, chicos. Eh. Eh. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Mirad. Mirad. Bueno. Es que voy a tirar hasta una foto. Ploc. ¿En serio? Sí. Le he tirado una foto. O sea. No me. Es que. De verdad. Estoy por usarla. Eh. Estoy por usarla. Para ponerlo de. De. De foto de canal. ¿Vale? Hazlo, tío. Hazlo. Es muy épica. Ahí amaneciendo. Y el pato ahí. Oh, Dios. Me he emocionado. Es todo tan fantástico. Es patástico, tío. Es genial. Voy a llorar. Tío. Tío. No sabes entrar sin poner un bloque. Sí, sé entrar. Pero cuando tengo comida y puedo hacer sprint. ¿Sabes? Es que me queda medio muslo. Me voy a morir. Me acabo de dar cuenta de que llevo tu. Sopa de setas, ¿vale? Me lo has robado, tío. Madafaka. Voy a hacer baules para meter las cosas del infierno. Porque, madre mía. Sí, está todo aquí mezclado, hecho un batiburrillo. ¡Eh, eh, eh! Espera. Esto, para cualquier fricazo que se atreva. El tercer símbolo que sale... Vale, el primero es una seta. El segundo es fuego, para el que no lo sepa. Y el tercero... A mí me suena de Full Metal Alchemist. Es un poco... Sí, me suena de Full Metal Alchemist. De uno de los círculos de transmutación. Es un poco extraño. Tengo que ver yo estos... Estas cosas. Que algunas molan. Bueno, en cualquier caso... Que tú. Que se nos ha ido la pinza. Que ya ha pasado la media hora. Por cierto... Todo el mundo ha visto que me ha alimentado con carne de zombie. Y como podéis ver, estoy entero, ¿eh? Y ya no tengo ni hambre, ni nada. O sea que... Guay. Debería preocuparme. Como carne envenenada y no me enveneno. Yo creo que es porque antes hemos salvado un pato, ¿eh? Oh, inseguro. A ver si a mí me pasa lo mismo. Yo también lo he salvado. Bien. ¡Mierda! ¡Mierda! El destino no me quiere. Me cago en tu vida, cabrón. ¡No! 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 Bueno. Pues esperamos que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros. Pegar... Pegar ese pato. A ese. A ese. A ese que... A este, mira. Pof. ¡Ja, ja, 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 ja! Esperamos que os haya gustado. Eso. Like, favoritos, suscribiros. Pasárselo a vuestros amigos, vecinos... A quien sea. Es más, si queréis podéis ir por la calle con un cartel de... ¡Eh, mira! ¡Mira este link! Y luego, claro, cuando den el cartel se darán cuenta de que es un cartel y no es internet. Perdón, ya. Bueno, pues eso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!